En la categoría Guadalupe Sánchez de Araiza, otorgando a la mujer chihuahuense que se haya distinguido en el campo del trabajo social y de las obras asistenciales en todo su esplendor, se propone ser entregado por su muerte a María Estela Fernández Cuevas. Con su compromiso con la fundación recta, su solidaridad y labor para las mujeres chihuahuenses que transcienden desde luego con el ejemplo de vida. En la categoría María Estela Orozco, otorgando a la mujer chihuahuense que se haya destacado en el campo científico, se propone ser entregado a la ciudadana Romelia Inofosa Luján. Por ser una investigadora destacada en el campo educativo, tratando desde el vasto campo de la educación, las desigualdades entre hombres y mujeres en la escuela. En la categoría María E.M. Álvarez, otorgado a la mujer chihuahuense que se haya destacado en las letras, en la literatura, se propone ser entregado a la ciudadana Envidia García Delgado. Por su nombre, felices, anuales y suscritos, temas sociales propios de la ciudad fronteriza mexicana y norteña. En la vertiente Berta Junín Núñez, otorgado a la mujer chihuahuense que tenga una trayectoria destacada en la disciplina deportiva, se propone ser entregado a la ciudadana Bianca Meriza Rodríguez Villanueva, por ser la legisladora más representativa de nuestro Estado y de haber asistido a varias competencias internacionales.